Si quieres un caballito, para que me desmaras Si quieres unas caricias, para que buscas más Y ahora sufrirás, porque así pasa Si quieres un más, siempre sufrirás Una vez yo quise, con todo el corazón Otra vez yo quise, y fue mi ilusión Y siempre hay muchas más No hacen amores Muchas alegrías tendrás A su diario galán Una vez me dijeron Que si me querría ir Que me fuera sin pensarlo Y ya no hiciera sufrir Y a poco de falta del tiempo Volverme en tío Ahora fui buscando consuelo Que ya no pude encontrar Y ya no hiciera sufrir Y ya no hiciera sufrir Una vez yo quise, con todo el corazón Una vez yo quise, y fue mi ilusión Por eso que tú no buscas más Más amores Muchas alegrías tendrás A su diario galán Una vez me dijeron Que si me querría ir Que me hiciera sin pensarlo Y ya no hiciera sufrir Y a poco de falta del tiempo Volví arrepentido Ahora estoy buscando un consuelo Y me dijeron así Ay amor querido No sufrir más Ignorar y sufrir no quisiste Que remedio no me más Hay amor querido No sufrir más Si llorar y sufrir tú quisiste Que remedio no me más